Llegó a México, América Online. Yo no sabía si conectarme a Internet. Hay tantas cosas ahí que no me gustaría que mis hijos pudieran ver. Pero con América Online, conectarse a Internet es tan fácil. Bienvenido, estás en línea. Y lo mejor de todo es la restricción para menores. Con ella, tú decides lo que pueden ver tus hijos en Internet. ¡Mira, mamá, un canal para mí! Llama al 01800-522-3000 y prueba tres meses gratis América Online. El Internet fácil que te hace la vida más fácil.